Mi nombre es Milo Loquet, soy artista plástico y estamos en el TACO en mi taller. Mi taller queda en Resistencia, que es la capital de la provincia. Y acá es donde trabajo la mayor parte del año. Una de las cosas que me dio el arte fue la posibilidad de ayudar. Trabajo en proyectos sociales también, aparte de mi obra. Y el último proyecto que estoy encarando es la construcción de la Casa Garrahan, Chaco, que es un hospital ambulatorio para niños. Hemos recorrido gran parte de Argentina, toda la parte del norte, sobre todo trabajando con comunidades aborígenes, con chicos que por ahí no tenían tantos recursos. Pero siempre hubo un camino de aprendizaje en eso. A pesar de que uno siempre piensa de que lleva, generalmente trae más de lo que lleva, ¿no? Sobre todo en el interior, donde muchas veces la gente se sorprende cuando uno lleva crayones o cuando lleva pintura, a lugares donde muchas veces no hay materiales para trabajar. En el libro de Coca-Cola me tocó trabajar con la palabra amor. Me parece que es la palabra más linda que escuché cuando tenía dos añitos. Y fue como un premio que me dejen hacer la tapa, o que me elijan para hacer la tapa. Me emociona mucho eso. Como me emocionó ver la botella de Coca-Cola con la imagen de mi dibujo. Me parece una palabra que es como la madre de todas las palabras. Me parece que un mundo sin amor es como un mundo sin Coca-Cola.